Que tenemos DJ rápidamente, que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Con la tradicional bajada del Arco Floral en honor a San Pedro de Verona, este viernes 28 de abril dieron inicio las fiestas tradicionales en Maguiztlán, municipio de Coatepec. De acuerdo a lo informado por Pedro Jiménez Flores, presidente del comité organizador, este año se presenta por primera vez el Teatro del Pueblo, donde actuarán artistas locales y regionales, así como grupos musicales. Hoy 29 de abril habrá carnaval a las 2 de la tarde y el doble de Juan Gabriel por la noche en el Teatro del Pueblo. ¡Ay, ay, 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 bá, ay, bá, y, andate! ¡Yotas vay bá y bebo! ¡Yotas vay bá y bebo! ¡Barmite! 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 ¡Mm, de ejemplo! ¡Gammite! ¡Lo servimos! ¡Pap! ¡Suscríbete! Justにな 저희가